de la tarde del viernes. En la región Caribe se prevé nubosidad suave e intensa, con lluvias sobre el sur de Córdoba, las costas de Sucre y Bolívar, el oriente de Magdalena, el sur del Cesar y occidente de la Guajira. Para San Andrés se mantienen las condiciones de nubosidad con algunas lluvias. La tarde para el Pacífico será lluviosa especialmente sobre Chocó y el norte de Valle. Sobre Cauca y Nariño habría lluvias ligeras. Región Andina. Allí se prevén lluvias en el occidente de Antioquia, oriente de Cundinamarca y sur de Santander. Las lloviznas serán para Boyacá, Huila, Tolima y el eje Cafetero. En la Orinoquía se esperan precipitaciones en Bichada, el Meta y el pie de Monte Llanero. Cuidado en las carreteras. En la tarde se mantendría la nubosidad sobre el sur de Colombia, con lluvias en el pie de Monte Amazónico, Amazonas, Guainía y Baupés. En Bogotá se mantendrá el cielo cubierto con posibles lloviznas sobre el norte y el sur, oriente y occidente con lloviznas cortas. Ahora, mucha atención a las principales alertas para esta tarde. Se mantiene la alerta naranja en cuencas y ríos por las lluvias en el nororiente de Chocó, norte de Antioquia y suroccidente de Bolívar. Los riesgos de incendios mantienen la alerta naranja en sectores de la región Caribe. Y cuidado, alerta roja en Caldas y Nariño por el riesgo de deslizamientos. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.